Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán. En Entérese. Sin tener la vista fija. En Entérese. Un concepto de Irradia Noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM 103.7. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Te saludamos con gusto desde la capital del estado de Morelos con toda la fuerza de Irradia Noticias en el 103.7 de tu FM. ¿Cómo te va? Buenos días. En verdad, un placer saludarte. Que nos des chancecito de estar contigo en este amanecer. Siempre intenso, siempre interesante, con toda la información. Un mundo de noticias que nos persigue y que, pues bueno, nos alienta a seguir adelante y saber que las cosas de pronto tienen que componerse y tiene que haber un mundo distinto y un mundo mejor. De verdad, luego de todos estos debates presidenciales, todo lo que ha pasado, la información que se está generando día con día en nuestro estado de Morelos, bueno, hay que ir haciendo frente y hay que irnos poniéndose en manos de Dios siempre así, levantando nuestras manos y diciéndole, yo sé, Señor, que Tú eres el que me protege. Yo sé que Tú eres el que va delante de mí siempre poniendo bendiciones en mi camino para que yo aproveche cada una de ellas al máximo. Solo te pido ciencia, sabiduría e inteligencia para que la podamos aprovechar al ciento por ciento. Y hoy, pues bueno, es uno de esos días, un día de esos, pues raro, un día de esos llenos de información, sí, pero de la información que de pronto no nos gusta. Es un día donde el ataque a la libertad de expresión, a nuestros derechos, pues se siente, se permea, indiscutiblemente se sufre, sobre todo cuando tenemos que platicar de cosas como las que a continuación te vamos a dar, multicitado el tema de mi amigo Roberto Carlos Figueroa, un tema que le ha dado la vuelta al mundo, un tema que le ha dado la vuelta a nuestra nación y que a nosotros como medios de comunicación nos pone a reflexionar el que tenemos que seguir adelante, el que esto no puede menguar de ninguna forma nuestros ánimos de servicio, sobre todo a ti, que estás del otro lado del radio, que estás del otro lado de tus pantallas a través de las redes sociales, que estás del otro lado de los periódicos, y que platicarte que nosotros solamente somos un medio, solamente somos los medios entre lo que significa lo que pasa en la calle y que Tú lo conozcas. No somos artífices de la historia, la historia es una y la historia se sabe, se construye y hay quien tiene que plasmarla y esto no comienza hoy, comienza desde el inicio mismo de la sociedad, de la civilidad, de la civilización, comienza desde ese principio mismo y tenemos que preservarlo. Este ataque a nuestro compañero periodista sin lugar a dudas dejará marcadas las páginas de esta historia de nuestro estado de Morelos. No es el primero en esta administración la de Cuauhtémoc Blanco, es el segundo, segundo personaje que muere en condiciones similares, que muere bajo las armas de fuego y bajo pues el poder que llegan a tener los grupos delincuenciales. Hoy, sin duda, este lamentable, este artero asesinato, pues pretende acallar las voces y pretende acallar los procesos de investigación y pretende acallar lo que, pues por lo que muchos hemos luchado durante la vida, que es la libertad de poder informarte a ti, que estás del otro lado del radio, poderte informar a ti, que estás buscando la información que sea precisa, certera, objetiva de qué es lo que está sucediendo. Voy a recordar las palabras de mi amigo Pepe Montes, el día viernes estábamos nosotros en la búsqueda de alguna información, le hablábamos a Pepe Montes para, pues preguntarle alguna de las notas que él había generado en su informativo de la una de la tarde, a través de los micrófonos de Irradia, perdón, y pues él nos daba a conocer en ese momento, aguántame hermano porque estoy en un problemón, estamos dándole seguimiento a la situación de un compañero, de una persona que se encuentra secuestrada. Dame chance, déjame, busco la información, estoy en otra cosa. Ok Pepe, sale, pues gracias, ¿no? Conforme fueron pasando las horas, conforme fueron pasando los minutos, íbamos nosotros también enterándonos de que algo había sucedido grave en contra de un compañero de medios de comunicación y que pues se encontraba en esos momentos un proceso de investigar dónde está, que si no sabíamos nada, obviamente nosotros no teníamos mayores datos, estábamos en este proceso como los informativos que le estamos dando a usted, pero estábamos siempre atentos a las noticias, siempre atentos a uno por uno de los momentos que era lo que estaba pasando, de pronto aparece en las redes sociales Pepe Montes dando un en vivo a través del Facebook, enlazado totalmente a la plataforma del Choro Matutino y pues indiscutiblemente capturó nuestra atención porque en ese momento sabríamos en una de las cuestiones más lamentables que han pasado durante el arranque de este año, en este primer trimestre. Un compañero había sido abatido, un compañero había sido secuestrado, un compañero había sido levantado luego de dejar a sus hijos en el colegio de bachilleros aquí al norte de Cuernavaca y pues lamentablemente se vino todo el hostigamiento por parte de las líneas telefónicas hacia su esposa, pidiéndole una recompensa, pidiéndole pues que pagara un rescate. Se hizo lo propio por parte de ellos como familia y la mujer se trasladó hacia el norte de nuestra capital Cuernavaca, a donde supuestamente se encontraría con su esposo, se encontraría con él, sería pagado el rescate, sería pagado el secuestro o así se pretendió ver, que sería pagado y que sería puesto en libertad. Se entregó el dinero de la forma en la que le hayan dicho los presuntos delincuentes y pues sencillamente el cuerpo de Roberto Carlos no fue entregado ahí, no fue entregado a su persona, se esperaba recuperar el comida obviamente. Horas más tarde siguió la pesquisa, se siguió la búsqueda de Roberto y se siguió en la búsqueda de cuál había sido su destino, se dio parte de las autoridades, las autoridades intervinieron y se informaría más tarde que su cuerpo habría sido dejado en un paraje solitario, allá por los rumbos entre los límites entre el estado de Morelos y la Ciudad de México, en su auto, un auto Icon, de color blanco, y se encontraba ahí la persona sencilla que había sido siempre, nuestro compañero Roberto Carlos. Yo quiero dejarle este en vivo que hizo mi amigo Pepe Montes, dando el explicativo familiar, lo vamos a dejar correr, parte de la historia, para que usted lo escuche de primera voz, de las personas que fueron los que estuvieron muy atentos en el proceso familiar, eran gente cercana entre ellos mismos, así es de que Pepe tuvo esa confianza de la familia, de estar atentos y estar pendiente dentro de ellos mismos como familia. Así se expresaba, quien es el titular de uno de los informativos del Choro Matutino, que se transmite a través de Irradia, así se expresó a través de las redes sociales. que no lo sé, soy muy malo para hacer transmisiones en vivo, si podemos replicar este en vivo, es solamente para informar, no es ni para ganar exclusivas, ni para otra cosa. Bueno, se los agradecería, estoy realizando este en vivo para poderles dar detalles de lo que desafortunadamente nos enteramos desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, de hecho estaba yo en la transmisión del Choro Matutino cuando un compañero me pedía que me saliera de cabina porque me estaba por informar algo que estaba aconteciendo, algo grave el día de hoy. Bueno, la noticia que nos despertó fue la del asesinato al hermano del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tetecala, pero posteriormente les decía, estaba yo realizando la transmisión del Choro Matutino, y en esta transmisión que realizábamos, estaba recibiendo la llamada de un compañero, amigo de Roberto Figueroa, Roberto Carlos Figueroa, el puerco como lo conocíamos incluso, que se había comunicado su familia con él, para informarle que había recibido a las 8 y 4 de la mañana una llamada del propio teléfono de Roberto Carlos Figueroa, en donde le decía, tranquila, todo está bien, pero lo único que necesitamos es que recaudes la mayor cantidad de dinero. Roberto Carlos Figueroa salió hoy de la mañana en su casa, fue a dejar a sus dos hijos al colegio de bachilleres, a las 6.40 fue el último momento en donde sus hijos se bajan de este vehículo para entrar a las clases en el colegio de bachilleres, ahí Roberto, pues al parecer, se sabía, iba a ir a su oficina y posteriormente iba a ir a la cobertura de las candidatas a la gubernatura en este encuentro que tenían con Coparmex, al menos así se lo refirió a su esposa Esmeralda. Pues bueno, después de que dejara a Roberto a sus hijos, insisto, Roberto dejó a sus hijos a las 6.40 de la mañana para que entraran a su escuela, al bachilleres 1, en domingo 10, en Cuernavaca, posteriormente ahí es cuando se comunican con Esmeralda, desde el teléfono de Roberto, se escucha la voz de Roberto que le dice, le habla por su nombre y le dice, estate tranquila, todo va a estar bien, lo único que necesitamos es pintar dinero, lo más que se pueda, y le dio esas indicaciones. Al fondo, al fondo se escuchaban las voces clásicas, si no, si le avisas a la policía lo vamos a matar, asca, soy hija de la chingada, etcétera, frases que, pues evidentemente en esas condiciones los delincuentes lo realizan. Ella quería pues tener mayor diálogo, desafortunadamente se cortó esta comunicación, recurrió a amigos cercanos, desde la mañana hemos estado acompañando a Esmeralda en esta situación, con su familia, con los padres de Roberto para tratar de saber cuál era la mejor decisión. Pasaron tres horas aproximadamente en donde no hubo comunicación ya, el teléfono de Roberto estaba apagado, no entraban los mensajes, no entraban las llamadas, y pues evidentemente la incertidumbre cada momento se iba haciendo mucho mayor, por saber si estaba bien y por saber exactamente cuál era la cantidad, o cuál era la situación que los delincuentes estaban pidiendo para conocer la situación de Roberto Carlos. La familia decidió acudir a las autoridades, desde la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto se fue asesorando para poder llegar a un acuerdo, hubo llamadas desde ese momento, los delincuentes le pidieron a la esposa de Roberto una cantidad, que la fuera a dejar sola, desde luego, al municipio de Ocula, entre los límites de Morelos y del Estado de México, de Cuerra Baca y del Estado de México, ella acudió hasta allá sola a dejar esta cantidad de dinero, siempre en todo momento acompañando de estas autoridades, se comunicaron con ella, le dijeron que iba a encontrar a su esposo en sus oficinas, oficinas ubicadas en la colonia Acapancingo, en la colonia Acapancingo, en el municipio de Cuernavaca, desafortunadamente ella estuvo esperando ahí, y no llegó Roberto en ningún momento, no llegó o no dejaron a Roberto en este lugar, en las oficinas de Acapancingo, se le termina el teléfono de un celular y la desesperación llega, posteriormente logran comunicarse, no da cuenta con ella, y le dicen, vas a encontrar a Roberto Carlos, a tu esposo, en el kilómetro 57 y medio de la carretera México-Cuernavaca, en el paraje de Cuajomulco. Bueno, ella inmediatamente emprendió, le dijeron que entre algunas veredas, ella inmediatamente se trasladó hacia allá, ya acompañada de un operativo a distancia, para tratar de realizar la búsqueda de Roberto Carlos, en este paraje en Cuajomulco, donde le habían dicho, allí lo encontraría, en una primera búsqueda que duró bastante tiempo, no pudieron encontrar, a pesar de que desplegaron recursos humanos, para poder localizar a Roberto, ella misma participando en la búsqueda, se recibió el apoyo de un helicóptero para poder realizar esta búsqueda, y en este primer intento, y ya se venía la noche, desafortunadamente, al menos en ese operativo que realizaron con Esmeralda, con la esposa de Roberto, no lo encontraron. Regresó a las oficinas de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto en el Estado de Morelos, y allí fue cuando, después de un tiempo de estar en espera, de darle detalles de cómo iba la investigación, de ver cómo iba avanzando, fue cuando, desafortunadamente, a Esmeralda, a su papá y a su cuñado, que fueron los que estaban en este lugar, les informaron que a Roberto Figueroa, Roberto Carlos Figueroa, lo habían encontrado dentro de su vehículo Icon color blanco, sin vida, al parecer es un disparo en la cabeza, y también, al parecer, estaba maniatado. En algunos medios de comunicación, refieren de que hay otro cuerpo que se encontró, no dentro del vehículo, sino en la terracería, lo cual, al menos, por lo que tenemos en historia, quizá no tiene un vínculo directo con Roberto, nuestro compañero periodista, pero, al menos, refieren, está en este lugar de los hechos, otro cuerpo más. Esto, esto era lo que informaba, en su en vivo, Pepe Montes, a través de sus plataformas, de sus redes sociales, a través de la plataforma del Choro Matutino. Pues así, se comenzaron a mover muchísimo las aguas, habían asesinado a un compañero periodista, de inmediato, de inmediato, se encendieron las alertas en todos los rubros, de inmediato, las candidatas, se daban a la tarea, de generar comunicados de prensa, repudiando esta acción. De pronto, el gobierno del estado, a través de su área de comunicación social, hacía lo propio, pero, en un comunicado, que culpaba, o le aventaba la bolita, como es normalmente, que sucedan, ante este tipo de cosas, le aventaban la bolita, a la Fiscalía de Justicia, para que se pusieran a investigar. Y de pronto, pasaron muchas y muchas cosas, y la nota, la nota del asesinato, de nuestro compañero, Roberto Carlos Figueroa, daba la vuelta al mundo. Era escandaloso. Era un tema, que de esos, de los que nos duelen, a los periodistas, pero que nos duelen, como sociedad. Porque al final del día, atacar a un medio de comunicación, es atacar, a la libertad de informarse, a la libertad de estar todos atentos, en cuanto a lo que significa, una sola cosa. La información. La información que le llega a usted. La información verídica. Acá en el show, acá en el show, pues sencillamente, perdió a su titular, perdió a su creador. Roberto Carlos Figueroa, a quien decimos, Robert, desde aquí, desde esta cabina, desde estos micrófonos, descansa en paz. Tu lucha, tu nombre, al final del día, queda impreso, en páginas, amplias páginas, que siempre estarán, en esa gran lucha, que hemos dado muchos, que es la libertad de expresión. Tengo más información, en este sentido. ¿Qué ha pasado en la fiscalía? ¿Cómo vinieron los comunicados, de los diferentes grupos de prensa, en nuestro estado de Morelos? ¿Cómo se viene, el dolor, que está rompiendo los corazones, y que está sacando, el brío, de muchos comunicadores, en el estado de Morelos? Nosotros, sencillamente, a Roberto, a su esposa Esmeralda, a su familia, que Dios les llene de bendiciones, y que les llene de paz, en su corazón. Vamos a hacer una pausa, y regresamos. No se vayan. Toda la información, en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán, en Entérese, sin tener la vista fija, en Entérese. Un concepto de irradia, noticias Morelos. Todos los derechos reservados. Radio FM, 103.7. Brothers Prime, la mejor comida y drinks de Cuernavaca. Te esperamos, jueves de carioque, viernes de música en vivo, con éxitos de los noventas. Sábado, éxitos en inglés y español, para que pases un rato agradable y seguro. Plan de Ayala, número 426. Reservaciones, al 777-312-5280. Brothers Prime, Bar and Grill. En Hospital San Diego, nos preocupamos por la salud de tu corazón. Contamos con equipo de alta tecnología, para tratar cualquier padecimiento cardiovascular. Hace dos años tuve un infarto, y los cardiólogos de Hospital San Diego, me salvaron la vida. Su atención ha sido la mejor, y los cuidados post infarto, me han permitido seguir con vida. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego, existimos para ti. Teléfono salvavidas, 777-330-2585. ¿Estás buscando una de las mejores universidades del país con infraestructura y tecnología de vanguardia? La Universidad Politécnica del Estado de Morelos abre su convocatoria de admisión 2024 para cursar 6 ingenierías, una licenciatura, 4 maestrías y un doctorado. Regístrate en www.upemor.edu.mx y se parte de la Casa de Las y Los Lobos Rojos. UPEMOR, Ciencia y Tecnología para el Bien Común. Vestir como yo quiero, ser amable, mostrar mi sexualidad sin prejuicios, beber, ser tu pareja o ser mujer, no es una invitación al abuso. No es no. Si has vivido algún tipo de violencia, llama a la línea segura del Instituto de la Mujer. 777-538-6609-538-6637-538-5599-534-2589 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Toda la información en un análisis total. Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija en Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los Derechos Reservados Radio FM 103.7 Bien, estamos de regreso contigo. Ya estamos de regreso aquí a través de Irradia Noticias 103.7 de tu FM. Te hemos venido platicando. Hemos dejado pues sentir lo que sucedió con nuestro compañero periodista Roberto Carlos Figueroa. Perdió la vida el día viernes. Le fue arrebatada. Fue asesinado por parte de sus captores en un supuesto, supuesto secuestro. Vamos a irnos con las partes oficiales. Vamos a irnos y continuar manejándonos en la versión oficial. En lo que está pasando. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestros compañeros periodistas el día sábado más o menos a las 10 de la mañana se convocaron una convocatoria fuerte razones que después explicaré yo con cada uno de ellos por qué no pudimos acompañarlos pero ahí estuvimos con el corazón en la mano puestos sin lugar a dudas. Hemos pasado situaciones escabros similares. Pero bueno, esas son otras historias. Hoy, hoy la película la marcó nuestro compañero Jaime Luis Brito. Él ha estado con nosotros en nuestra cabina de transmisiones de Irradia Noticias. Se generó un comunicado. Levantaron la voz los periodistas en el estado de Morelos. ¿Qué fue lo que se dijo? Escuchémoslo de primera voz. ¿Están listos? Un momento. Solo me gustaría recalcar que la inseguridad que se vive en el estado nos vulnera en todos los sentidos y hoy me han arrebatado a mi esposo y a mis hijos le han quitado a su padre. Ver a mis hijos llorar por su papá, saber de los terribles momentos que vivió mi esposo en sus últimas horas han generado una impotencia indescriptible en mi ser. Hace falta un periodista, a mí me hace falta mi esposo y a mis hijos su padre. Este es el mensaje de Esmeralda, la esposa de Roberto. Y ahora paso a leer el pronunciamiento. Guernabaca, Morelos, 27 de abril de 2024. A la Sociedad Civil de Morelos y México. Quienes firmamos, periodistas de Morelos y México, condenamos enérgicamente el terrible crimen de nuestro compañero Roberto Carlos Figueroa Bustos, reportero y productor de contenido en Morelos. Su crimen representa una muestra más de la terrible violencia que vive Morelos, entidad en la que nadie está seguro. También es una muestra de las condiciones que rondan la ingobernabilidad en un estado en el que ninguna autoridad asume su responsabilidad y en la que más bien han hecho de la polarización el escudo para escabullirse. Ni el gobierno del estado ni la Fiscalía General de Justicia hacen nada para detener los crímenes que se multiplican y que han convertido a la entidad en una de las más violentas del país. Todos los días contamos víctimas y los tres poderes de la entidad no asumen su responsabilidad. El Poder Judicial no se escapa a esta dinámica y muestra de ello son las cifras de la impunidad en la que también Morelos es líder. Ninguna familia en Morelos está a salvo. Sin embargo, este viernes la apuesta de los criminales se ha elevado al atentar y conseguir quitarle la vida a un periodista. El secuestro y posterior asesinato de Roberto Carlos Figueroa representan un duro golpe a la libertad de expresión. A las constantes agresiones que se expresan en amenazas, intimidaciones, ahorcamiento financiero de los medios, criminalización de la función periodística, ahora se suma el asesinato. Exigimos al gobierno del Estado 1. que asuma su responsabilidad y deje de aventar la culpa. Claro que el Ejecutivo es responsable de la seguridad interna del Estado y no puede eludir el asunto culpando solo a la Fiscalía. Que resuelva de una vez por todas la situación de riesgo y peligrosidad que de por sí se ha instalado particularmente en Huitzilac y que atenta contra el derecho a la libertad, la propiedad, la movilidad y la vida. Que brinde todas las facilidades a la familia de Roberto Carlos para poder salir de este trance tan doloroso por el que está atravesando. Que no se escatime ni regatee el apoyo. Que garantice la educación de sus hijos que ha quedado trunca. 4. Que evite lucrar políticamente con este crimen. Exigimos en la Fiscalía de Morelos 1. Que lleve a cabo una investigación con celeridad, seriedad y con respeto a todos los protocolos que garanticen el debido proceso a los presuntos responsables para evitar que obtengan su libertad mediante alguna irregularidad. 2. Que brinde protección a la familia de Roberto Carlos Figueroa. 3. Que evite criminalizar a la víctima directa y a las víctimas indirectas de este acto criminal. 4. Que evite tratar de lucrar políticamente con este crimen. 5. Que se abstenga de protagonismos y confrontaciones con otros poderes. Lo importante aquí es resolver el crimen y castigar a los responsables. Exigimos al Poder Judicial que se ponga a disposición de las víctimas. Su papel es garantizar que con base en un proceso debido se castiga a los responsables de este crimen más allá de los enfrentamientos y fobias y filias políticas que tenga con otros poderes o directamente con la Fiscalía. 2. Que se abstenga de utilizar el derecho para atentar contra la libertad de expresión. Nuestro trabajo es servir a la gente no a los poderes del Estado. Exigimos al Congreso local que trabaje para conseguir que se proteja el derecho a la libertad de expresión y a la protección de las fuentes. 2. Que evite lucrar políticamente con este y otros crímenes. A la sociedad morelense le pedimos su apoyo, su solidaridad. Cuando atacan a un o una periodista o cuando le matan, como en este caso, están intentando coartar el derecho que tiene cada morelense a saber, a enterarse, a la fiscalización de los poderes. Por eso es fundamental dar todas las garantías a quienes ejercemos el periodismo en la entidad y en el país. No se mata la verdad matando periodistas. Exigimos justicia, nos falta Roberto Carlos. Y firman cientos de periodistas de Morelos. ¡Justicia para Roberto! Y esa es la voz de los reporteros, de los periodistas, de los comunicadores, de los fotógrafos, de los caricaturistas, de los camarógrafos, de todos aquellos que estamos interesados en informarle a usted, de comunicarle a usted. Locutores, comentaristas, todos. Todos vamos en ese sentido de tratar de que se establezca y se restablezca el derecho a la libertad de expresión. Hoy vejado, hoy golpeado, hoy lastimado por parte de todo un sistema indolente que lo único que ve y que vigila son sus propios intereses. En la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos ahí hubo una expresión, una manifestación por parte de periodistas, por parte de comunicadores, ahí se encontraba un número nutrido de compañeros que estaban exigiéndole precisamente a la Fiscalía que se ponga a trabajar y en este sentido pues bueno cuando estaban pues el tema de Álgido de lo de Roberto Carlos Figueroa está el tema Álgido. De pronto son invitados a pasar a las instalaciones a dialogar con el fiscal. ¿Cuáles fueron las posturas? Pepe Montes estuvo frente a frente con el fiscal Uriel Carmona y esta fue la expresión que generó. y hay específicamente algunas exigencias y puntos hacia la fiscalía. El punto número uno es que lleve a cabo una investigación con celeridad, seriedad y con respeto a todos los protocolos que garantizan el debido proceso a los presuntos responsables para evitar que obtengan su libertad mediante alguna irregularidad. Dos, que brinde protección a la familia de Roberto Carlos Figueroa. Tres, que evite criminalizar a la víctima directa y a las víctimas indirectas de este acto criminal. Cuatro, que evite tratar de lucrar políticamente con este crimen. Cinco, que se abstenga de protagonismos y confrontaciones con otros poderes. Lo importante aquí es resolver el crimen y castigar a los responsables. Al margen de esto, a nombre de la familia, porque así me lo dijeron, expresar al fiscal de la FIDAI la gratitud por la atención que recibieron desde el momento en que fueron. Acudieron a la Fiscalía que fue alrededor de las 11 de la mañana, quizás. Me dijeron que el trato fue muy amable y en ese sentido solamente la gratitud de ellos. Lo que estamos exigiendo es que la primer línea de investigación fiscales Fiscal Uriel sea la del ejercicio periodístico. Porque nos hace suponer a partir de todas la información que tenemos también nosotros que hay una gran medida o una carga sustentada de que la actitud o la situación como se dio es principalmente por su actividad periodística del compañero aunque les ve algunos decirlo periodista Roberto Carlos Figueroa y también lo que tenemos y tiene mucho la familia preocupación es por la integridad de su esposa y de sus hijos. Este es el llamado de los periodistas ahí encabezados por Pepe Montes en la oficina del fiscal Uriel Carmona que respondió el fiscal aquí general de nuestro estado de Morelos está confirmando que existen indicios que podrían determinar que el asesinato del comunicador Roberto Carlos Figueroa está relacionado con su actividad periodística hasta el momento la información sigue siendo que se derivó de un secuestro carretero pero vamos a escuchar como lo expresa precisamente el fiscal Uriel Carmona Positivos y esperamos que pronto es algo que no podemos decir cuánto nos vamos a tardar pero el material que tenemos de acuerdo a la experiencia ya de muchos años en esta función yo puedo decir que vamos a dar con los responsables y esto lo vamos a hacer siendo receptivos para la ayuda que ustedes nos llegan a proporcionar en ese sentido se pueden acercar a la fiscalía especializada en secuestro y extorsión de manera segura de que no se va a revelar de ninguna manera quienes puedan aportar algún dato toda la invitación está abierta para que lo puedan hacer no es necesario que se haga de manera colectiva si alguien tiene si alguien tiene algún dato incluso ese llamado respetuoso es ese también a la sociedad si alguien tiene algún dato que sea útil pues esto es lo que se dice estos son los acontecimientos tristes lamentables y que la autoridad responda y que la autoridad responda dando con los responsables y que la autoridad responda protegiendo lo que ninguno quiere que deje de lado que sea protegiendo la integridad de su familia primero segundo respondiendo con algo que no se llame impunidad cuántos temas no hemos visto cuántos asuntos escandalosos no hemos trascendido y visto y publicado y ahí se quedan sencillamente en lo escandaloso en este caso yo le digo desde aquí a mi amigo Roberto que orado por su familia que orado por su mujer por su familia por sus hijos y que espero que de verdad sea Dios el que les traiga restauración el que les traiga paz en su corazón y a las autoridades señores tienen un gran reto es momento de ponerse a trabajar sin grillas sin aventarse la bolita unos con otros sin aventarse la pelotita y la papa caliente momento de ponerse a trabajar en juego sus prestigios pausa comercial pausa comercial regresamos contigo no te vayas estamos aquí en irradianoticias en el 103.7 de tu FM toda la información en un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija en Entérese un concepto de irradianoticias Morelos todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Brothers Prime la mejor comida y drinks de Cuernavaca te esperamos jueves de carioque viernes de música en vivo con éxitos de los noventas sábado éxitos en inglés y español para que pases un rato agradable y seguro Plan de Ayala número 426 reservaciones al triple 7 312 5280 Brothers Prime Bar and Grill En Hospital San Diego nos preocupamos por la salud de tu corazón contamos con equipo de alta tecnología para tratar cualquier padecimiento cardiovascular hace dos años tuve un infarto y los cardiólogos de Hospital San Diego me salvaron la vida su atención ha sido la mejor y los cuidados post infarto me han permitido seguir con vida pon tu salud en las manos de los expertos en Hospital San Diego existimos para ti teléfono salvavidas 777-330-2585 ¿Estás buscando una de las mejores universidades del país con infraestructura y tecnología de vanguardia? la Universidad Politécnica del Estado de Morelos abre su convocatoria de admisión 2024 para cursar 6 ingenierías una licenciatura 4 maestrías y un doctorado regístrate en www.upemor.edu.mx y se parte de la Casa de Las y Los Lobos Rojos UPEMOR Ciencia y Tecnología para el Bien Común Vestir como yo quiero ser amable mostrar mi sexualidad sin prejuicios beber ser tu pareja o ser mujer no es una invitación al abuso no es no si has vivido algún tipo de violencia llama a la línea segura del Instituto de la Mujer 777-538-6609 538-6637 538-5599 y 534-2589 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Toda la información en un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija en Entérese Un concepto de Irradia Noticias Morelos Todos los derechos reservados Radio FM 103.7 Bien estamos de regreso contigo bloque 3 para los que nos siguen a través de las plataformas y de las redes sociales de Irradia Noticias aquí en el Estado de Morelos tantas cosas que tenemos que platicarte hemos dado cuenta de este asunto lamentable de Roberto Carlos Figueroa estamos en espera precisamente de respuestas por parte de la autoridad que van a decidir tema importante mire vamos rapidito porque también en otros lados se están cociéndose abas en este asunto de la inseguridad el coordinador estatal mira vamos con este si me ayudas este querido Cristian vamos con Julio ay Dios santo Julio César Solís coordinador estatal de Movimiento Ciudadano ya está en estos momentos estamos rescatando la información porque muchos candidatos no se inscribieron a a la contienda electoral por un tema de seguridad por el tema de que están siendo amenazados hay amenazas en distintos puntos de nuestro Estado de Morelos ya damos cuenta el día viernes la el asesinato del hermano de uno de los candidatos que va a presidente municipal esto allá en Tecal la zona donde está fuerte Movimiento Ciudadano allá con Luz Dar y todo lo demás todo este asunto donde se donde se de pronto se tiñeron de rojo las las elecciones porque porque no nada más fue el hermano de Cudberto también fueron dos dos integrantes del ayuntamiento dos trabajadores del ayuntamiento que fueron asesinados y esto pues ha entorpecido ha enrojecido demasiado lo que es la contienda electoral allá en el poniente del estado de Morelos el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Julio César Solís manifiesta que ante la violencia que prevalece en el estado candidatos a puestos de elección no se registraron como es el caso del municipio de Macusac escuchemos un día aumentan los delitos y sobre todo los delitos de alto impacto que son los que más lastiman a la sociedad está completamente rebasada la autoridad no advertimos ninguna estrategia ninguna en absoluto de parte de la autoridad para combatir la inseguridad está desbordado de verdad el crimen en nuestra ciudad y en nuestro estado y al parecer la autoridad insensible como siempre no tiene una respuesta para la sociedad y por lo menos en una en un mediano plazo por decirlo así tener la certeza y la seguridad de que las cosas van a cambiar al contrario como ciudadanos se los digo hoy lo único que espero es que termine ya este gobierno para que lleguen los nuevos gobernantes y establezcan nuevas estrategias y si como una prioridad que seguro lo hará Cesario Carvajal por su experiencia y como ya decíamos en materia de seguridad que es lo que más lastima hoy a los ciudadanos como ustedes saben Morelos se encuentra en los primeros lugares de feminicidios de extorsión de secuestro de robo con violencia robo a casa habitación y tristemente no tenemos una respuesta sino más que la indolencia del gobierno del estado ante todos estos actos aún el día de hoy que no se encuentra el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya que está de licencia y el actual gobernador interino Samuel Sotelo no da respuesta en absoluto no solamente en contra de los homicidios y de los delitos que se cometen de manera cotidiana sino quiero resaltar que tampoco y estoy seguro y yo les quisiera pedir a ustedes que son los medios de comunicación si han recibido alguna respuesta respecto de Roberto Figuero hoy estamos tristes la familia naranja compartimos desde luego el luto que ustedes tienen respecto de su compañero porque también el día de ayer que fue el mismo día que asesinaron a Roberto asesinaron a Margarito Aguirre que es hermano era hermano de nuestro compañero Cumberto Aguirre candidato a presidente municipal y hasta el día de hoy no hemos recibido insisto ninguna comunicación ningún diálogo ningún posicionamiento de la autoridad eso habla que de manera reiterada han sido pues indolentes y lo seguirán siendo hasta que termine la administración por eso consideramos que la sociedad debe de estar atenta a quienes serán los próximos gobernantes y no solamente fijarnos y no solamente atender a una cuestión de fama o de popularidad sino de experiencia de talento de capacidad probada y de solvencia moral esto es lo que dice Julio César Solís mire vamos a cambiarle vamos a cambiar el otro rumbo entre los paisajes las tradiciones y la calidez de miacatlán allá Margarita González Arabia candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición sigamos haciendo historia manifestó que el primer mandatario realizó una hazaña histórica al transformar la vida de las y los mexicanos en seis años eliminó la corrupción que impedía que los recursos llegaran a la gente y llevó un gobierno austero responsable y cercano y con ese ejemplo quiere llevar a Morelos a una nueva etapa afirmó que la honestidad es indispensable para que los recursos lleguen al pueblo y su gobierno lo va a lograr además de que trabajará para desarrollar un plan integral de soluciones en la zona sur del estado de Morelos así habló Margarita González Arabia a través de esta ponencia que tuvo en este diálogo que tuvo cercano con las gentes de allá de miacatlán dice que entre los aspectos de este plan destaca que encabezará el gabinete de seguridad diario no como otros que ni están bueno diario la reforestación el empleo la educación que dará oportunidad de universidad para todas y para todos también se está haciendo un diagnóstico para que se atienda el sector salud estamos listos con esta información así habló Margarita González Arabia que las mujeres somos bien comprometidas somos bien trabajadoras quiero agradecer a todas las compañeras que siempre me han recibido muy bien y decirle a las artesanas que van a contar también con mi apoyo al 100% para poder vender sus piezas también comentarles que de mi programa personal vamos a tener un programa que se llama Mujeres con Bienestar que las vamos a ayudar con un seguro de vida con atención psicológica con atención jurídica y también decirles que ningún joven se va a quedar sin universidad ¿por qué? porque vamos a tener ya la universidad por internet para todas las jóvenes y jóvenes del estado de modelo entonces vamos a apoyarlos y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes Lazo Camachín Así habló Margarita González Arabia Alejandra Flores candidata a la alcaldía de Cuernavaca por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Morena está hablando que hay asuntos que son importantes ella está hablando de acciones para prevenir y erradicar la violencia de género durante su gobierno esto al firmar el pacto electoral y de género en su segunda edición como asociación Mujer Nunca Permitas Cuernavaca registra los mayores índices en violencia feminicida tan solo este fin de semana se registró el hallazgo de una mujer sin vida en el poblado de Aguatepec por ello Ale Flores está estableciendo un pacto con las mujeres para atender la problemática de fondo al respecto da a conocer que durante su gobierno implementará el programa de atención sanción y erradicación de la violencia enfocado en prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas este plan pues va a marcar la recuperación de los espacios públicos y la promoción de igualdad de género y refiere que impulsará el programa ciento decido y planeo destinado a abordar problemas como el embarazo infantil y adolescente debemos de darle la importancia que se requiere debemos entender que solos como administración no se puede hacer mucho quizá por recursos que sea un pretexto pero yo creo que si no se puede hacer mucho es por falta de voluntad hoy tenemos toda la voluntad de trabajar para erradicar la violencia de niñas adolescentes y mujeres adultas y trabajar en las campañas porque no se realiza nunca una campaña de información campañas informativas cuando debería de ser mayor el alcance de un municipio de un estado por supuesto pero en el municipio creo que el alcance debería de ser muchísimo mayor que una asociación y no es así de repente se vuelve mayor el de una asociación hoy creo que nos importa mucho y nos interesa mucho quien levantó también la voz en el tema de la inseguridad que está viviendo el estado de Morelos fue el obispo de la diócesis de Cuernavaca don Ramón Castro Castro asegura que la entidad la gente sencilla y humilde tristemente está trabajando para la mafia mediante lo que es el cobro de piso también también se refirió a este crimen a este asesinato de nuestro compañero comunicador periodista Roberto Carlos Figueroa la sociedad de hoy creo que estamos estamos en general dando frutos amargos toda esta violencia con toda esta inseguridad que crece día tras día y que escuchamos y que desgraciadamente nos vamos acostumbrando si vemos las familias si vemos nuestra sociedad que pena por ejemplo el asesinato del periodista este último Roberto Carlos Figueroa era crítico al gobierno que tristeza que se tenga que pagar ese derecho de piso de tanta gente sencilla y humilde que trabaja para la mafia de frutos tan amargos entonces nosotros que se supone que estamos más cerca de Dios tratemos hermanos hermanas dar un fruto dulce abundante bueno para eso y aquí concluimos hay que permanecer en él de otra manera seremos estériles ya suficiente esterilidad hay en nuestra sociedad los transeúntes de la vida nunca podrán saciar su hambre admirando la belleza de nuestras hojas repito porque es la conclusión los transeúntes de la vida no podrán saciar su hambre admirando la belleza de las hojas es lo que dice el obispo de la diócesis de Cuernavaca don Ramón Castro el alcalde con licencia y aspirante a ser reelecto como presidente municipal de Cuernavaca José Luis Uriostegui condenó el asesinato del comunicador Roberto Figueroa exige a la fiscalía hacer su trabajo y detener agresores que ven con el paradero de los responsables y se les sancione porque esto va a evitar que se sigan dando otros casos de agresión ¿enredece el clima electoral este dicho? no no enredece el clima electoral enredece la libertad de expresión la democracia porque ustedes son quienes a través de lo que expresan en la forma en que lo dicen y evidencian y transparentan son los que pueden ayudar a abonar que el país tenga una democracia real entonces al adquirir a un periodista a un comunicador se afecta ese derecho fundamental de la sociedad a ser bien informada bueno nuestro compañero Roberto Carlos Figueroa lo levantaron se lo llevaron en la ciudad de Cuernavaca y entonces habrá que pensarle en que no solamente para los periodistas como bien lo pregunta nuestra compañera habrá que pensarle con certeza planes proyectos propuestas serias para que exista seguridad también en la capital del estado seguridad seguridad que nos han quedado a deber la candidata de Morena a la alcaldía capitalina Alejandra Flores lamentó que sigan las denostaciones en su contra a través de una guerra sucia en cada una de las colonias que hemos visitado algunos de ustedes me han acompañado han visto la respuesta de la gente a la gente de verdad que siendo muy honesta y muy objetiva ni siquiera se le pide el voto por Morena y la gente solita dice vamos con Morena vamos toda mi familia con Morena creo que eso es lo que ha generado quizá una desesperación del frente quizá una preocupación del frente al intentar pues denostar cuestiones que pues no 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 tienen mayor relación todos sabemos la relación que yo tuve con los anteriores presidentes municipales con la gobernatura yo he hecho mi trabajo desde mi partido como diputada fue una persona que trabajó como legisladora como legisladora de un tema muy propositivo de esa manera estuvimos trabajando no tenemos pues obliga o relación con algo más entonces yo creo que es solo desesperación por el tema del crecimiento que ha tenido esta campaña la nuestra que ha sido una campaña muy positiva y pues bueno seguiremos de esta manera seguiremos así como va la tendencia seguiremos creciendo sin denostar sin guerra sucia siendo propositivos porque eso es lo que quiere la gente escuchar propuestas escuchar qué se va a hacer en el tema del agua escuchar cómo se va a trabajar en el tema de seguridad escuchar cómo se va a trabajar en el tema de los servicios públicos hemos sido muy claros en las propuestas que hemos hecho con toda la ciudadanía entonces eso independientemente de que ya tienen una decisión de ir por Morena pues el que les lleve uno esta forma diferente de trabajar que vamos a tener pues creo que se consolida aún más ese voto de todas las ciudadanas y ciudadanos de Puebla Bueno bueno de hecho de hecho con toda esta cuestión como se están moviendo los números y que lo vemos lo permeamos a través de diferentes plataformas y de diferentes encuestas quien lo detectó de inmediato yo creo que fue la candidata de la coalición dignidad y seguridad vamos todos luz y mesa se vino a trabajar lleva como tres días trabajando en Cuernavaca en las diferentes áreas y esto para reforzar lo que sea la estrategia la estructura de campaña de acción nacional sobre todo acá en la capital del estado vimos las banderas del PRD vimos las banderas del PRI pero sobre todo tratar de refaccionar a que se provoque un movimiento distinto hacia lo que es la capital de hecho en distintas colonias de Cuernavaca que se han recorrido durante los últimos días dice un comunicado de prensa se está provocando que las familias se vuelquen a favor del proyecto que encabeza para rescatar a Morelos es la mejor opción que hay para lograr un cambio profundo es la constante que recibe la candidata la candidata del cambio recorrió las calles de la colina de la colina de Cuernavaca una de las más populares de Cuernavaca ahí dialogó con vecinos ahí estuvo acompañada de los candidatos de acción nacional entre ellos Daniel Martínez Terrazas candidato a la presidencia municipal diputación local y pues estuvo la pachanga ahí como se ve a todo lo que da en las calles de Altavista así es de que está bueno el tiro está bueno el tirito en lo electoral nosotros le decimos a la autoridad que se ponga a trabajar que no queden las cuestiones impunes como este lamentable lamentable para nuestra sociedad para nuestra civilidad para nuestra civilización para nuestra sociedad que no quede impune el homicidio de Roberto Carlos Figueroa nosotros nos despedimos te dejo totalmente en vivo con nuestros compañeros con nuestros amigos del Choro Matutino aquí se encuentra Pepe Montes Viridian Arias Juan José Arrece más tardecito más tardecito se encuentra nuestro compañero Teodoro Rentería Villa por la tarde 4 de la tarde Don Marcos Pineda con Jorge Espíndole y nosotros con una cita en punto de las 6 de la mañana aquí a través del 103.7 de tu FM y por lo pronto que Dios te bendiga toda la información en un análisis total Pablo Rubén Villalobos Adán en Entérese sin tener la vista fija en Entérese un concepto de Irradia Noticias Morelos todos los derechos reservados Radio FM 103.7